Los super brillantes del Andequín en Cantos del Perú, como lo quieres tú, pero gracias a Colchones, el Cisne, música maestro. Super brillante, para gozar, sí señor, y los brazos, arriba, las cervezas, arriba, las botellas, arriba, me tomo una chelita, me tomo dos cervezas, una cajita, brindemos, con los super brillantes del Andequín, ahora cantamos. Corre persiga todo, sigo Josh, con mi placa, que me enamoró mi planeta, va a montar mis 70 años. Solo por tus senos, por tus malditos senos mujer No importa si yo tomo, si yo leo esto mi placer No tengo a nadie que me ponga a morir Toma con quien quiero, hago lo que quiero Hace tiempo que acaban, no lleno no es para terminar Ya no me busques más, ya no me llames más Están llorando ya no es para terminar Yo también me siento, triste por lo nuestro Hoy estoy tomando por tu culpa, no me interesa Ya tu vida, ya no me interesa Yo también lo siento, por lo nuestro Hoy estoy tomando por tu culpa, no me interesa Ya tu vida, ya no me interesa, no me llames Yo también lo siento, por lo nuestro Quiero verte bailar, quiero verte simpatear, quiero verte mover La escritura de cadera mamacita ¡Qué bonito se mueve! ¡La mujer elita del Perú entero! Así como te gusta mamacita lita La gente del centro, del norte, del sur, de nuestra patria querida Con encantos del Perú Y los su, 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 super brillantes Su, 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 super brillantes Y ahora, Junior Tony Porque ya estamos aquí Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tú eres la orgullosa que no se acuerda de mí Tú eres la caprichosa que no se acuerda de mí Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar ¿Cómo te va? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, me llamo! ¡Brita, goza, baila, disfruta de la vida! ¡Y qué mejor! ¡Con la música brillante! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sí!